Nos vamos a la región del Maule. Cientos de vecinos del sector La Quinta Sur de Longaví denuncian que han tenido problemas con el suministro de agua potable. Además, según ellos, las cuentas por el servicio han subido este año sin justificación. TV5 de Linares con el informe. Vecinos del sector La Quinta Sur de Longaví denuncian irregularidades de la APR de la zona. Señalan que se registran cortes en el suministro de agua, baja de presión y además de estas fallas en el servicio, suben el costo del cargo fijo y del gasto de agua. Esto empezó como en el año nuevo. Ese día se cortó totalmente el agua. Que yo tengo un caballero que me viene a trabajar acá, que es un poco más adentro de donde yo vivo. Se tuvo que bañar con los niños en el canal, porque no había nada de agua. Y esto no ha mejorado. Ya llevamos cuantos días, el agua uno no sé si va a salir agua o no. Mire, en este momento estoy abriendo y no hay nada de agua, nada. Varios testigos señalan que también falta agua en el consultorio del sector. Sin embargo, en el consultorio declinaron referirse al problema. Desde la administración de la APR de la Quinta Sur, reconocen que existe un alza en el costo del servicio. A raíz de esta obligación de otorgar la boleta electrónica, no hubo la necesidad de aumentar en 50 pesos el consumo del metro cúbico de agua. 50 pesos. Y el cargo fijo en 250 pesos. O sea, en 200 pesos. ¿Esto es a nivel regional? No, somos nosotros. No sé las otras APR cómo lo harán. El consumo del agua es activo desde las 2, 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. De ahí vuelve a la normalidad. Pasa eso por el sobreconsumo. En el APR de la Quinta, es evidente que el agua no alcanza para todos, por lo que es urgente reparar la bomba mala y hacer los estudios correspondientes para garantizar que el agua alcance para todos los usuarios, incluido el consultorio. ¡Gracias! ¡Gracias!